¿Qué tal esa gente? Aguantamos hasta el final A nosotros también Nos tocó hacer ahí un cambio en el orden Y fuimos para el último, pero bueno ¡Aguantar gente! Señoras y señores, muchísimas gracias Es el segundo año que estamos acá Un saludo muy especial a ustedes A la gente de Cuenca que se ha venido ¡Arrechos! Los más heavy, los más calientes ¡Quieren más heavy! ¡Quieren más heavy! ¡Quieren más heavy! ¡Quieren más heavy rock! ¡Pas por la noche! ¡Es allá explotas! ¡Escuchando el heavy rock! Mi salud ya que siempre está Los fusillados curarán El vino El vino El vino El vino El vino Y éste que no te aceptará No importará nada De lo que haces Ellos no lo entenderán El que vino Que es tan genial Y que es algo de importar El vino ¡Adiós! Y vence yo a mi I'mu. Miloft hay yo. Miscilos de historia, después la batalla, marty o esl genera, y lungy la libertad. Todos ellos vengan, sangre de invierno, y avalgadas del final. Todas las tierras del más allá Y mi vida a terra alcanzará ¡Terminó! ¡Terminó!